Vamos a ver si podemos cargarlo y de ahí subirlo Brazo Arriba Pinche Mario no puede Hola que tal bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos después de un gran año de no haber De no haber venido aquí a la arena de Vallarta Volvimos a este bonito lienzo charro a montar su nido La neta si ya teníamos un rato que no un año exactamente Exacto Y pues ahorita venimos a lo que es montar el equipo de audio Pero mira hay que mostrarles que tenemos aquí ahorita Exacto Nos está acompañando Nos están acompañando unos bonitos caballos la neta están muy padres La neta no sé si sean de aquí de la arena Vallarta o si sean de otro lado Ah que bonito Las trencitas como les dijeron Los otros colores las trencitas Son de los caballos que van a competir Exacto Esto apenas va iniciando van a ser cinco días Bastantes días Y nosotros El día de hoy es el primer día que son cinco días Pero nosotros ahorita nos vamos a encargar de lo que es poner todo el audio El sonido El sonido Otro año más gracias a Dios Exacto Así que ahorita vamos a bajar unas cosillas y ya les mostramos También muestra desde allá que la máquina está limpiando la tierra Exacto Está limpiando todo eso ¿Cómo le podrán nombrar a eso? Hagan de cuenta que hacen eso porque es una competencia internacional O sea es 100% verificada y 100% para esto La empiezan No es sierra común ni corriente A ver Haz de cuenta que la están como mezclando para que esté no sé si más bendita No sé Pero le están dando su mantenimiento Sí es su mantenimiento y fíjense que eso no lo hacen unos días antes Eso lo hacen todo el año Y pues vamos a empezar a bajar Pau porque todavía hay mucho trabajo para nosotros Sí aún falta mucho trabajo vean Tenía un año sin hacer nada Nomás estar editando Sí está pesado la neta Fíjense nosotros normalmente montamos en la parte que está aquí abajo Pero el día de hoy no la cambiaron Tenemos que montar acá arriba Y son cosas que pasan pues Nos pasan a nosotros pero Ni modo de todo modo está un poquito más fácil wey No tan fácil Está igual Está igual de pesado la neta Pero vamos a ver ahorita Qué cansado está wey Fíjate Mario ya llevamos bajado todo eso Eso es lo que son los lineales Y pues vamos a continuarle Ahorita les muestro un poquito más De cómo llevamos el avance en un ratito más Porque ahorita Es puro crossfit Mario Es la ventaja de nosotros Aunque lo hacemos una vez al año pero Ay hijo de la fregada La neta sí está cansado Vean cómo estoy sudando Aproveché Mario ponerme el suéter para sudar más Y hacer ejercicio como crossfit Vamos a poner el primer cuadro acá arriba Vamos a poner el primer cuadro a ver Te acuerdas la que arrumábamos Aquí mismo Mario En el centro Era mucho más grande Eso no es nada La neta Ahí quedó No sé para los que vieron hace un año el video Si recuerdan esta tarima A ver Va al segundo cuadro Mario Vamos a la segunda Aquí está la primera Y va al segundo cuadro Que es lo difícil también Al cabo de esta ya la tenemos dominada Esta no hay pedo Ahí quedó Tú caminas para atrás ahora Espérame no la bajes Ahora sí ya quedó la tarima Donde vamos a montar Todo el sonido Todo el equipo de audio Y miren Así es como va quedando el camión Ya un poco más vacío Mario Ahorita vamos a bajar esto Exacto Siguen los bajos Porque los bajos Hagan de cuenta que van encima de la tarima Y encima de los bajos Van aquellos lineales que están allá Los conocen como bocinas Bocinas Pues más que nada Exacto Los medios Para la gente que sabe un poquito de esto Los medios Para que sepan distinguir Esos son los graves Y aquellos son los medios Y agudos Así que A continuar con bajar Y yo creo que les mostré Ya que eso Este allá O ya que estemos subiendo allá Vamos a ver si podemos Cargarlo Y de ahí subirlo Está liviano este Este sí Pero de todos modos Si está Dice Mario que está liviano Pero está pesadito De todos modos A ver Vamos a prepararnos Pierna Brazo Pierna Brazo Arriba Pinche Mario No puedes Estás bien Güey Está bien jalado No Es que tú Estás más alto que yo No Güey Ocupamos A ver Está bien jalado El Mario Con esta fuerza Tú Tú debes de tener fuerza No Pero es que se me puede venir el peso Atrás No porque das de cuenta Que el peso no está acá atrás Está acá adelante Con que la logres subir aquí Mira Aquí Ya podemos empujarla Ok Vamos Vamos a hacer un cali Pero mira Es que mira Te voy a enseñar Es que No sé cómo explicarte La traemos aquí Pierna De ahí levanta toda la fuerza Y esta volteala Esta así Y para arriba Y ya Es que de aquí Es que todo es al revés Entonces sería esto Mira Sería esto Tú acá al revés Con esta Porque según tienes fuerza Con esta La traes aquí Levantas con esta Ocupas fuerza en esta Para levantarla ahí Para que tan siquiera Pegue ahí Ya ves Así era Pero esta está liviana Así era Y una vez subiéndote Ya la volteamos Allá arriba Ah Listo Ahí se pudo Ay güey Es que está Dijera Mario Está alto Pero si se puede Con calma No llevamos prisa De todos Tenemos un día De ventaja El día de hoy Nos está haciendo Favor de grabar Mi papá Miren Aquí está Aquí está mi papá Fíjense Fíjense Desde donde cargamos Vean Vean toda esta Distancia Que ahorita Igual ustedes No la ven tan larga Pero desde acá Estamos cargando Vamos por el segundo A ver si podemos A ver si podemos Con el segundo Yo sé que sí Que pase la mitad Ya no se cae Ahí no se cae Qué bueno Qué bueno que quedó Este escalón Si no hubiera escalón Si no la pellizcamos Salte Salte Ahí está Listo Otro más Ahora sí Vamos con los medios Ya por fin Terminamos de montar Todo Hayan visto La chinga Para montar Esos La friega ¿Verdad Mario? Lo bueno que así pudimos No nos rajamos Yo y el Mario No, es que terminamos La neta Si terminamos Cansados Yo y el Mario ¿Cuánto tardamos? Fácil Yo pienso La neta no vi el horario Pero yo pienso Que más de una hora Una hora y media Sí, una hora y media Porque lo hicimos Con calma y con precaución De no caernos Porque pues Mira, ponte ahí Mario Y es una altura Pues ya alta Pues ya para subir Miren Aquella bocina Aquella tercera bocina Pues vean El tamaño de Mario Si nos caemos Está canijo Están pesadas Y luego Estando aquí Aquí hay más altura Imagínense Mario Para subir Ese Subo canijo Lo bueno que ya terminamos Lo malo Que vamos a terminar Mi papá ahorita Va a conectar todo Es de lo que él siempre Se ha encargado De conectar todo Es el ingeniero pues Y lo malo Que no hay planta de luz Así que hasta mañana Vamos a tener que calar Como siempre Como el año pasado Si es que vieron El año pasado el video Pero fuerte No, si ya Realmente ya finalizamos Si, ya nomás Falta cargar los Jalar los cables Y listo Ya, irnos a casita Ya calamos Desde mañana Es el día del evento Pero mañana Calamos porque no hay luz Si, ahorita no hay luz No hay planta de luz No podemos calar Nada de sonido Realmente lo pesado Lo pesado ya está Si, de hecho ya el camión Ya está la neta vacío Pero ahí está Nuestra obra maestra Miren la obra maestra Que hicimos Una pirámide Ajá Una pirámide de bocinas Mario Toma la papá Cada bocina Esta debe pesar La de arriba debe pesar Unos 20 kilos Más de 20 Más de 20 Más que una persona Más que mi mamá Más que mi mamá Yo pienso que entre 25 kilos Más o menos Esa Una cada 10 Tampoquito no creo Porque yo he cargado a mi mamá Y la neta No está más pesado Que un lineal No, no, sí ¿Sí? Sí, yo piso 25 kilos Y los de abajo Piso unos 40 Ah, pero la neta Estuvo buena la chamba El buen Este, Jim Crossfit Dijera Mario El cuerpo se empieza A desacostumbrar A desacostumbrar Lo bueno que miren Nuestra obra maestra No, ahorita ya nomás Faltan detalles Y mañana esperan la luz Sí, exacto Faltan los detalles Ahí están todos los amplis El sonido Allá va a ir La mixer La mezcladora Si los estoy apuntando bien Allá Ahí van a ir todos los caballos Va a estar la competencia Todo eso Ahí son los palcos Ahí arriba Toda la gente Ajá Toda la gente De aquel lado Ya que terminemos Volvemos con ustedes ¿Qué miras, pa? Como están bajando Las plantas de luz Ah, el día de hoy Si llegaron las plantas de luz Un día antes, ¿verdad? No Novedad No, más que no sabemos Si vayamos a calar Porque no sabemos Si traigan gasolina O qué es lo que le echan A los diesel, ¿verdad? Vamos a ver Si no Vamos a ver Porque el día La ventaja de hoy Que sí está antes Y ya está todo conectado Nomás nos falta la luz Y a mi papá ya terminó De conectar todo aquí Como pueden ver Es un enredadario Parece Spiderman La telaraña de Spiderman Le lleve a guango Y ahí está ya todo conectado Ahorita Mario se subió A conectar todo ahí Nomás que no les grabé También ahí ya está Como dando Unas amplificadas Para que suene En los palcos Vamos a ver si calamos No lo sé Pues ya está aquí la planta ¿Para qué esperas Hasta mañana en la mañana? Hay que dejar todo calado Pues bueno Mario Ahora sí Ya por fin terminamos Ya calamos todo el lado Y ya miren Ya se ve más bonito así Con todo cubierto ¿Verdad Mario? También ahí enfrente Allá ya pusimos todo Lo que es la mezcladora Que esa es una mezcladora digital Y para que no visee nada Mario Así que cosas técnicas Que a lo mejor ustedes No entienden Pero pues para los que entiendan Ahí está Y allá está la planta Que de hecho Ya la va a pagar mi papá Porque ya nos vamos Mario Sí pudimos calar Pero no pudimos mostrarle No pudimos mostrarle Porque andábamos atareados Andábamos atareados Y aparte nos ganó el tiempo Luego ya queríamos terminar Ya para irnos También recordarles Que esperemos que les haya gustado el video Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Exacto Y también a TikTok Que ahí estaremos haciendo Varios lives de vez en cuando Así que estén activos ahí Y también estaremos subiendo TikTok Que es videos cortitos Así que nos vemos Hasta el siguiente video Esperemos les haya gustado ¡Vamos a ver! ¡Ay! Gracias por ver el video.